Empújalo hacia la derecha. Push it to the right. Push it to the right. Empújalo. Push it hacia tu la derecha. The right. Empújalo hacia la derecha. Push it to the right. Voy a despertar a mi hija. I will wake up my daughter. I will wake up my daughter. Voy a... I will... despertar... wake up... up... a mí... my... hija... daughter. Voy a despertar a mi hija. I will wake up my daughter. I will wake up my daughter. Hay basura debajo del asiento. There is trash under the seat. There is trash under the seat. hay basura debajo del asiento. Hay basura debajo del asiento. hay basura debajo del asiento. There is trash under the seat. Perdí fuerza en este brazo. I lost strength in this arm. arm. Perdí... I lost... fuerza... strength... en este... en este... brazo. arm. Perdí fuerza en este brazo. I lost strength in this arm. I lost strength in this arm. Debes ganar tres veces. You must win three times. You must win three times. Debes, you must, ganar, win, tres, tres veces. Debes, you must, ganar, win, tres, 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 tres veces. You must win three times. Mis hijos me dan esperanza. My kids give me hope. My kids give me hope. Mis, my, hijos, kids, me dan, give me, esperanza. Hope. Mis hijos me dan esperanza. My kids give me hope. ¿Puedes lograr tu sueño? You can achieve your dream. You can achieve your dream. ¿Puedes, you can, lograr, achieve, to, your, sueño? Dream. ¿Puedes lograr tu sueño? ¿Quién es el equipo visitante? 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 Necesitamos otra cobija. 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 Importamos el extranjero. We import from abroad. We import from abroad. Importamos. We import del from extranjero. Abroad. Importamos del extranjero. We import from abroad. ¿Cuáles son los tuyos? Which are yours? Which are yours? ¿Cuáles, which, son, are, los tuyos? Yours. ¿Cuáles son los tuyos? Which are yours? Estoy leyendo un libro. I am reading a book. I am reading a book. Estoy. I am leyendo, reading, un libro. A book. Estoy leyendo un libro. I am reading a book. I am reading a book. ¿Usted vende este producto? Do you sell this product? Do you sell this product? ¿Usted? Do you vende, sell, este, this, producto? Product. ¿Usted vende este producto? Do you sell this product? Sabe amargo. It tastes bitter. It. Tastes. Bitter. ¿Sabe? It tastes amargo. Bitter. ¿Sabe amargo? It tastes bitter. Servirás de testigo. Will you serve as witness? Will you serve as witness? Servirás. Will you serve as witness? ¿Servirás de testigo? Will you serve as witness? Will you serve as witness? ¿Está al lado del restaurante? It's beside the restaurant. It's beside the restaurant. It's beside the restaurant. ¿Está al lado del restaurante? ¿Súbete al barco? It's beside the restaurant. ¿Súbete al barco? Get on the boat. ¿Súbete al barco? ¿Súbete al barco? Espero que estés mejor hoy. I hope you are better today. I hope you are better today. I hope you are better today. ¿Súbete al barco? ¿Súbete al barco? ¿Súbete al barco? Espero que estés mejor hoy. I hope you are better today. Lo encontramos aburrido. We find it boring. We find it boring. ¿Lo encontramos? We find it aburrido. Boring. Lo encontramos aburrido. Hay una cascada cerca de aquí. There is a waterfall near here. There is a waterfall near here. Here. Hay una cascada cerca de aquí. There is a waterfall near here. Me gusta tu blusa. I like your blouse. Blouse. I like your blouse. Me gusta. blouse. Blouse. Me gusta tu blusa. I like your blouse. Es solo entre nosotros. It's only between us. It's only between us. Es solo It's only Entre Between Nosotros Us Es solo entre nosotros It's only between us Encontré un propósito I found a purpose I found a purpose Encontré I found Un propósito A purpose Encontré un propósito I found a purpose Los papeles están en la caja The papers are in the box Los papeles The papers Están Are En la En the Caja Box Los papeles Están en la caja The papers are in the box Se deslizó lentamente It slipped slowly It slipped slowly Se deslizó It slipped Lentamente Slowly Se deslizó Se deslizó lentamente It slipped slowly Eres tan valiente You are so brave You are so brave You are so brave Eres tan valiente You are so brave You are so brave Es un pájaro muerto It's a dead bird It's a dead bird Es un It's a Pájaro muerto Dead bird Es un pájaro muerto It's a dead bird It's a dead bird Brain Usa tu cerebro Use your brain Estudio biología I study biology I study biology I study biology Estudio I study biología Biology I study biology I study psychology It's a dead bird It's primary I study biology Gracias.